hey qué tal a todos nuestros camaradas aquí los saluda el junior y en esta ocasión vengo aquí a enseñarles este nuevo vídeo aquí tenemos este Peterbilt 567 2020 al cual acabamos de instalar uno de los radios que les vengo recomendando desde hace algunas semanas este es un RCI 39 BHP este radicito aquí tenemos la caja lo acabamos de instalar tratamos de mantener lo más original posible este camión podemos verlo aquí en la instalación original del camión solamente hay que ponerle atención a la calibración vamos a ver de este lado la antena aquí tenemos atrás la antena esta fue reemplazada la original que trae aquí la tenemos la hicimos a un ladito para poner una antena mejor pero todo va sobre la misma instalación original una muy buena opción este Ranger RCI 39 BHP que le instalamos a nuestro amigo Felipe en su camión espero lo disfrute y si tú quieres algo así no dudes en ponerte en contacto con nosotros al 619-454-2902 yo soy el junior de mister x y bishop nos vemos la próxima